¿Cuáles son las especies de crecimiento significativo? ¿Cuáles son las especies con las que más trabajamos nosotros acá en la ciudad de San Luis? Hay que tener la precaución de apenas se lo implanta el ejemplar, regar en forma abundante al menos una vez por semana, ¿para qué? Para que promovamos de esta manera el crecimiento radicular en profundidad y evitar, no evitar sino en desmedro el crecimiento superficial, que es el que nos trae el levantamiento de las veredas muchas veces. Entonces, esa precaución y si detectan algún tipo de insecto o que el árbol está sufriendo decaimiento, que llamen al 0800 y que pidan la infección a ver qué es lo que el árbol tiene, que no actúen sin previo asesoramiento.